Muy buenas gente, soy un minuto de mi canal, mi nombre es El Cacique y en el día de hoy nos encontramos en un nuevo video donde vamos a hablar acerca de los gadgets, de los 10 próximos gadgets que va a salir en la nueva actualización pero antes de continuar les quiero decir algo, que esta información yo la he sacado de páginas web y de foros de Brawl Star y también he hecho mi análisis a la Browtal para traerles clips acerca de estos gadgets pero bueno, teniendo en cuenta lo anteriormente he dicho, no les quiero confirmar que todo lo que vamos a comentar a continuación va a ser 100% verdadero, porque recuerden que nos estamos basando primero que todo en foros de internet y estamos viendo son pequeños clips sobre la Browtal que salió hace un par de horas así que no es 100% verdadero lo que voy a decir a continuación entonces teniendo en cuenta lo anteriormente he dicho, podemos ya empezar este análisis sobre lo que se va a venir en la próxima actualización de Brawl Star Bueno, empezamos con el primer gadget y en este caso es el de Piper bueno, de Piper tenemos la siguiente información supuestamente el gadget nos permite hacer un disparo autodirigido hacia el Brawler más cercano entonces se supone que ahorita mismo en pantalla están viendo un pequeño clip de cómo es que se dirige esa bala hacia el Frank entonces bueno, lo más posible es que sí sea un gadget que sí sea uno de los nuevos gadgets que se va a venir próximamente en actualización y realmente viene muy pero muy bien si algún contrincante de nosotros se nos intenta escapar entonces vendría fantástico porque si activamos el gadget pues está 100% confirmado que se va a morir pues el Brawler contrario o la persona del otro equipo bueno, vamos con el gadget de Barley ¿Qué nos dice el gadget de Barley? el gadget de Barley nos dice que ahora puede curar vida con los básicos ¿de qué es lo que no estoy seguro? si el gadget de Air le permite curar tanto la vida como a nosotros y a nuestros compañeros entonces, ahorita mismo están viendo unos clips, están viendo unas imágenes de cómo, bueno, de cómo en el ataque básico de Barley sale el símbolo de cuando uno se está curando la vida sale el símbolo de la típica zona pues donde uno recupera la vida entonces, lo más posible y lo más probable es que este gadget nos pueda hacer recuperar vida de lo que sí no estoy seguro es si me permite tanto a mí como a mis compañeros bueno, vamos con el siguiente gadget que es el de Bo supuestamente el gadget de Bo ahora nos permite explotar las minas automáticamente cuando nosotros queramos con el mero hecho de presionar el gadget ahí en pantalla estaremos viendo imágenes, estaremos viendo videos corticos de cómo esto sucede esto nos vendría bien si queremos hacerle una trampa a nuestro enemigo y explotarle las minas en la cara pues cuando nosotros querramos bueno, el siguiente gadget es el de Crow siendo honesto no pude encontrar una imagen o un pequeño clip de la Brow Tal donde se mostrara muy pero muy a fondo o que se mostrara pues muy bien esta habilidad pero bueno, ¿qué es lo que hace la habilidad de este personaje? este personaje relentiza a ver, como les dije no alcancé a encontrar un buen clip pero nos podemos fijar primero que todo en el Crow de arriba que tiene como el efecto de ralentización y también lo podemos notar ahí en el gadget en el gadget de Crow también lo podemos notar entonces, esa posiblemente sea otra habilidad nueva no estoy muy por ciento seguro pero bueno, simplemente por el momento nos podemos pasar por la imagen o por el logo que tiene el gadget y por el Crow que está arriba pues medio congelado, ¿no? bueno, vamos con el siguiente gadget que es el del primo ¿qué hace el gadget del primo? bueno, supuestamente el gadget del primo le permite tirar un meteorito que hace 2000 de año a la persona pues que tenga cerca, ¿sí? se me hace muy rara esta habilidad que el primo tenga la posibilidad de tirar un meteorito que haga 2000 de año pero bueno, ahí está ahí pueden ver las imágenes y ahí pueden ver ese pequeño click que tampoco se nota muy bien ya saben, los de Supercell tratan de esconder muy bien las cosas pero bueno, ahí vemos que próximamente el primo pues va a poder tirar un meteorito que va a hacer 2000 de año bueno, el siguiente gadget es el de Jesse vamos a ver el gadget de Jesse vamos a analizar este video ya que es un tanto complejo de saber si es cierto o no es cierto y se preguntarán, bueno, que sí, pero que sí es cierto y que no es cierto bueno, al parecer el gadget de Jesse ahora hace que la torreta dispare el doble de rápido claro, está difícil saber esto ya que bueno, es un clip muy corto el que nos compartió Supercell en esta toma pero bueno, podemos suponer que ahora la torreta de Jesse dispare el doble de rápido con este nuevo gadget bueno, vamos con el siguiente gadget que es el de Shelly saber que hace el gadget de Shelly es complejo porque si vemos en la imagen si vemos en ese pequeño click simplemente vemos que apunta pero es un rango que es pequeño es un rango que nunca habíamos visto entonces, aquí pueden pasar dos cosas ese ataque que está haciendo Shelly o uno, proporciona mucho, mucho más daño a un ataque básico o hará a otro tipo de cosas siendo honesto, no estoy seguro simplemente podemos visualizar que hay un rango más corto un rango pues mucho más pequeñito, ¿no? bueno, vamos con el siguiente gadget que es el de Morty de este tampoco hay mucha información solo sabemos que cuando activa el gadget Morty se pone de color rojo realmente no sé si hace más daño o si se cura activar el gadget o si lo hace más rápido no tenemos mucha información solo sabemos que Morty se pone rojo como un tomate bueno, vamos con el último gadget que en este caso le corresponde a Dynamite de este no hay mucha información pero bueno, les voy a decir prácticamente lo que encontré en el foro en el foro dice que supuestamente Dynamite lanza ataques autodirigidos lanza sus dinamitas a todas las personas que se encuentren a su alrededor siendo honesto, no estoy muy seguro de esto tampoco encontré muy buenas fotos no encontré muy buenos clips casi no encontré nada, ¿no? pero supuestamente el último gadget es para Dynamite pero no estoy seguro pero bueno chicos hasta aquí llega el video de hoy espero les haya gustado esta información que les traje no olviden que si realmente quieren seguir viendo más contenido de este que en mi opinión es un contenido de calidad yo creo que lo hago muy bien se pueden suscribir le pueden dar al like lo pueden compartir con sus amigos que jueguen en Brawl Star para que sepan la misma información realmente me apoyaría mucho me animaría a traer contenido diario pero bueno espero les haya gustado realmente a mí me gustó a mí me encantó hacer este video mi nombre es El Cacique y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!